Buenas noches, Lautaro. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Un gusto. Bueno, Lautaro, para arrancar un poco, comentar a la audiencia, bueno, de qué se trata el RENACEPA y cuáles son sus objetivos. Bien, bueno, el RENACEPA es un relevamiento que nace en la Secretaría de Integración Sociobana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, misma secretaría que viene impulsando y trabajando el relevamiento de barrios populares. Nos inspiramos un poco en ese relevamiento. Y lo que buscamos en todo el país es poder identificar unidades productivas que cultivan frutas, verduras en pequeña escala. Cuando decimos unidades productivas estamos hablando de las familias, ¿no? Que producen la tierra, que trabajan la tierra y que abastecen, tanto al mercado nacional como a los mercados locales, ¿no? Y el objetivo, digamos, es poder elaborar justamente un registro que permita visibilizar a este sector y a su vez pensar políticas públicas que mejoren las situaciones laborales, habitacionales y sanitarias. Digamos que sobre la ruralidad existen varios relevamientos, censos, y nosotros al venir también desde Desarrollo Social, nos interesa particularmente no tanto el proceso productivo en sí, si bien hacemos preguntas sobre si se realizan prácticas agroecológicas, por ejemplo, pero sí nos interesa poder relevar, registrar y mapear las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de esas familias, las condiciones de acceso a poder alquilar, por ejemplo, una tierra, cómo se dan esos vínculos. Y es por eso que realizamos esta jornada de difusión en el barrio Nueva Vida, gracias ahí a Marcela también su referenta, que tenía como objetivo difundirlo en el barrio sabiendo que allí muchas de las 91 familias que viven están vinculadas con la pequeña producción de hortalizas, ya sea especializada, como puede ser un solo tipo de cultivo, la cebolla o cultivos más diversificados, pero sabemos que en ese barrio hay muchas familias que trabajan la tierra y es importante ir dando a conocer el relevamiento, porque la forma en la que hacemos el relevamiento desde la Secretaría es en articulación con las organizaciones sociales, aquí en Viedma, en el Valle Inferior, el MT es quien ha tomado, mediante convenios, el trabajo territorial de salir a relevar, y lo que estamos viendo, ya tenemos pisado todo lo que es la zona de chacras aquí de Viedma y nos cuesta mucho encontrar pequeños productores. Nosotros trabajamos con una encuesta que la hacemos con una aplicación del celular, que está georreferenciada, entonces la tenemos que hacer en la chacra donde está la producción de esa familia y es importante generar estos espacios de difusión justamente porque al salir al territorio, en distintos horarios, nos está costando mucho encontrarlos. A veces son campos muy grandes, de 50, 60 hectáreas, y estamos hablando de familias que alquilan 3, 4, 5, 10 hectáreas. Y si están en el medio de un campo ganadero, por ejemplo, si no sabemos de antemano que están ahí, es muy difícil acceder a encontrar a esas familias y es sumamente importante que se puedan incorporar a este relevamiento para que cuando se pueda concretar en alguna política pública, ya estén registrados, tengamos sus contactos. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del RENAVAP, que es el relevamiento de los barrios populares, porque realmente nos marca un camino de cómo trabajar. Allí se hizo algo similar con las organizaciones sociales, mapeando los barrios a las familias, y llegó un tiempo hasta que se concretó en la política pública, que es el certificado de vivienda familiar, el programa Mi Pieza para poder ampliar las viviendas. Eso llegó un tiempo. Nosotros estamos como en el inicio de ese programa, que es poder, bueno, identificar dónde están las familias productoras y cuáles son sus necesidades. Bueno, y ayer, ¿con qué se encontraron en el barrio Nueva Vida? Y ayer nos acercaron muchos vecinos y vecinas, pero sí igual fue sumamente interesante porque quienes se acercaron nos plantearon algunas dudas que entendemos que son de los vecinos en general. Quedamos en acercarnos a la próxima asamblea barrial que tengan. Y las dudas tienen que ver con esto, con los datos personales que nosotros pedimos, ¿no? El DNI, un teléfono, un nombre y un apellido, que son datos que son sumamente necesarios para luego poder contactar a esas personas, ¿no? Y por otro lado, para saber que estamos encuestando a personas reales. Cuando nosotros trabajamos con la aplicación, hay toda una contraloría de cómo hacemos las encuestas, de que sean personas que existan. Las encuestas se pagan a los encuestadores. Entonces, también es importante que los datos sean siempre reales. Y por otro lado, también es importante que nos conozcan, porque en las zonas de Chacras, nosotros andamos por Viedma, Conesa, Valle Medio, Río Colorado, hay miedo por los robos. Entonces, es importante. Nosotros vamos con nuestras indumentarias, nuestros chalecos, las pecheras, las gorras. Les contamos quiénes somos los que estamos relevando, como para que sepan y también que vayan corriendo la noticia, digamos, y también así como generando un poco más de difusión entre sus colegas productores y productoras, de que vamos a andar por las zonas de Chacras. Las principales inquietudes tienen que ver con los datos personales y también con la situación laboral en cuanto a trabajo registrado o no registrado, digamos. En ese sentido, nosotros venimos desde el desarrollo social, como siempre aclaramos, y los datos quedan resguardados por una ley específica, pero quedan resguardados dentro del Ministerio. Y en cuanto a las condiciones y a las necesidades, esto con quienes pudieron hablar, ¿qué es lo que más se manifestó? Las condiciones de vida, de trabajo. Lo que surge mucho, bueno, es la dificultad de acceder a la tierra, los altos costos de alquilar o de poder arrendar algunas hectáreas. El problema de los insumos, pensemos que acá hay muchos pequeños productores de cebolla y todos los insumos que utilizan suelen estar en dólares, estamos hablando de semillas, fertilizantes, remedios, y después cuando ellos terminan de producir no saben a cuánto se va a vender esa producción. Es decir, no tienen un precio pactado ni saben a cuánto van a vender. Y este año, por ejemplo, la cebolla está valiendo muy poco la bolsa, entonces nos pasa mucho de recorrer las zonas de Chacra y es una cebolla que está apilada ahí y pasamos durante un mes y sigue apilada en el mismo lugar la misma cantidad de cebolla, porque es más costoso sacarla que venderla en algunos casos. Entonces estamos hablando de que eso es una problemática de las que más nos menciona el tema del precio del producto que van a vender, ¿no? Sobre todo en aquellos que producen especializado, como puede ser, por ejemplo, la cebolla. Claro. La idea es seguir haciendo estas recorridas, estos encuentros, y como decías, poder llegar a la más cantidad de familias, ¿no? Totalmente. Esto que estamos haciendo, también, bueno, estamos hablando ahí con la gente del colectivo para poder acercarnos, que ya hemos hablado por la Feria Municipal de Viedma, ya hemos pasado varias veces, muchos productores nos han dado sus contactos y así podemos luego encontrarlos en las chacras. Estamos constantemente, digamos, empezando a difundir un poco más, a sabiendas, como les digo, que todas las parcelas catastrales que hay desde la caminera, prácticamente hasta la rotonda que va a San Antonio, las pisamos y las caminamos, y sabemos que están y las necesitamos encuestar ahí, por eso también estos espacios que hemos replicado en Río Colorado y que estamos replicando también en Conesa y en otros lugares del país. ¿Tienen ya pensado o pautado alguna próxima fecha como la de ayer? No, por ahora no. Estamos a la espera de que la referente barrial también nos comunique cuándo va a ser la próxima asamblea para poder acercarnos y, bueno, hablar con la mayor cantidad de vecinos y vecinas. Bueno, y la difusión siempre, obviamente, en esto también es necesaria, ¿no? Para que escuchen, los conozcan, las conozcan y, bueno, llevar también esta tranquilidad y la necesidad de poder tener esta información. Totalmente, y algo que les decíamos ayer en la reunión y en otros espacios que hemos tenido es que aquí en Vierna somos un equipo chiquito, son cuatro compañeras y yo quienes hacemos el relevamiento, y si aparecen otras personas diciendo que son relevadores, bueno, está bueno que nos conozcan, que conozcan la indumentaria con la que andamos, porque en otros lugares del país ha pasado, digamos, que se ha presentado gente como impuestradores de Renacepa y no lo eran. Entonces, es importante darnos a conocer, que nos vean, que sepan en qué vehículos nos movemos, para eso, que cuando nos reconozcan, sepan que no viene a alguien tan extraño. Bueno, Lautaro, queremos agradecerte mucho por estos minutos, bueno, y estaremos en contacto para, bueno, próximas acciones y, bueno, conocer también un poco cómo va siendo este relevamiento. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, Adrián, importante poder también tener estos relevamientos y estos datos para acompañar también, obviamente, a las familias productoras, ¿no? Exactamente, recordemos que estos datos son los que permiten tener políticas públicas, ¿no? Hablaba Lautaro del RENAVAP, ¿no? El Relevamiento Nacional de Barrios Populares, y cómo eso permitió la urbanización, ¿no? De numerosos espacios habitacionales que mejoraron la calidad de vida de miles de personas. ¡Nos vamos a compartir un corte! Exactamente, nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.